Y seguimos en un buen día, ya estamos palpitando con todo el momento del almuerzo. Sí, te vamos a invitar a almorzar porque tenemos aquí en los estudios un nuevo bloque, Los Reyes de la Cocina. Y para hablar con ellos, mirá, prepárate, prepárate porque se te va a hacer agua la boca, te va a hacer ruidito la panza con Adriana y Fran y Diego Escanciano. ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Se quedan con nosotros? Bueno, ya venimos entonces. Vamos a mensajitos de la gente porque el 3624-747919 está a full. Y Eliana Olmedo tiene mensajes. Mucha gente participando, mucha gente hablando. Nos cuentan justamente cuando estaba Bachinggoli, qué estaban haciendo, qué nos estaban mirando. Así que, señor director, vamos a mirar los mensajes a ver qué nos cuenta la gente. Mauricio Vallejos, buen día, saludos para todos. Espectacular el sticker en el termo. Me gustaría tener uno. Gracias por la buena onda de siempre. Con ustedes se comienza el día sí o sí, se comienza bien el día. Así que un beso grande a Mauricio que todos los días seguramente debe estar prendido a la pantalla de Chaco Televisión. Graciela nos dice, hola chicos, de un buen día. Los estamos viendo desde La Pachito. Un beso y que viva el chamamé. ¡Ay, qué lindo! Así que, ven. Seguimos con El Colibri. ¡Hola, Colibri! Como siempre, como dice nuestro señor productor. Hola, amigos. Los estamos mirando. Saludos. Así que un beso grande al Colibri que viene y nos alegra a las mañanas. Milo de Rorquesens Peña dice, hola chicos, de un buen día. Saludos para todos, especialmente para Ariel. A veces se gana y otras se pierde. Hincha loco de río soy. Saludos. Eso es porque quedó Boca afuera del campeonato. Lo vamos a aclarar una vez más. Ah, claro. Gisela de Castelli dice, hola, buen día chicos. Feliz jueves. Que tengan un hermoso día. Como siempre, mirándolos. Ariel, lindo como siempre. Ivana hermosa. Y Eliana, ni hablar. Todos hermosos saludos para la familia Rivarola de Villa Donalberto. ¡Hola, familia Rivarola! Por fin, un centro para negro. Ariel, un centro como siempre. Y por fin, un centro para negro. Perdóname, Gisela. Tengo una óptica para vos. Eh, qué mala onda. Yo no voy a contradecir. Porque Ariel tiene un club de fans que siempre pregunta. Ariel no está. ¿Por qué no está Ariel? ¿Qué le pasó a Ariel? No, ese es el club que lo controla. Pero obviamente, usted no se entera porque lo viene. Claro. Pero no por lindo, sino por carismático. Usted tiene mucho carisma. Es simpático. Es típico. Ariel es simpático. Yo soy todo lo del feo. Simpático. Extrovertido. Para mí. Claro, mirá. Ariel vendría a ser, como se dice en mi barrio, como el pescado. Se come todo, menos la cabeza. Ah, muy bien, Ivana. Tiene razón. No, te quiero. La cabeza sirve para hacer empanadas, mi amor. Sí, sirve también. Es buenísimo. Yo soy la pan número uno. Hay que reconocer que fue buen chip enero. A mí me encantó. Me encantó. No puedo más. Me veo la panza. No, tranquilo. Hablando de panza. Hablando de panza. No, sí. Es tiempo de llenar la panza. Ah, sí. El aroma que llega hasta acá. Son las dos de sábado ahí en nosotros que nos ayudan a ver. Hablando de panza. Como dicen en el pueblo, de aquel lado. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Están caminando tipo zombi, así. Mirá. Del lado de la tía viene el aroma. Mirá. Claro, hablando de panza, la panza de la tía. Prueba de bala. Bueno, vamos a hablar con los reyes de la cocina. Están con nosotros Adriana y Diego. Ya los habíamos presentado. Bienvenidos al programa. La verdad, estamos felices. Y bueno, vamos a ir descubriendo junto a ustedes toda esta capacidad culinaria que tiene la provincia del Chaco. Antes que nada, quería agradecerte el espacio que nos dan hoy acá, ¿no es cierto? Es muy importante porque estamos tratando de difundir, dar empuje a todo lo que es el arte culinario. Y siempre tratando de mostrar y hacerlo correcto, ¿no es cierto? Claro. Cada cosa como corresponde. Y bueno, hoy trajimos un video que lo van a pasar, supongo, dentro de un ratito. Y vamos, este segmento lo ideamos con Adriana, que es mi esposa y también el chef. A partir de que, bueno, un tiempo tuvimos una roticería. Nosotros la cerramos y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos la cocina montada, tenemos todo armado. Y bueno, empezamos con el hobby de hacer videos de recetas. Siempre abriendo las puertas a los demás colegas e invitando a través de las redes sociales. A los colegas a que nos acompañen en cada video, en cada receta. Inclusive hoy en día está abierta la invitación a todos los colegas que se quieran acercar con sus recetas. O sea, nosotros ponemos la cocina, todo lo que es cámara de edición. Y los invitamos a que compartan con nosotros sus recetas para poder llevarle a la gente, ¿no es cierto? Cosas autóctonas de acá, fáciles de conseguir a la hora de ir a un supermercado o en la despensa de la esquina o en una carnicería cercana. Bueno, esa es la idea, ¿no? Claro. Y qué buena idea también esto de poder trasladar. El fenómeno que se dio en las redes sociales con Don Diego a un programa de televisión que se ve en toda la provincia del Chaco. Y a través de la red de internet también, quién sabe en cuántos hogares más. Y lo que queremos es promover la cocina, el oficio, ese esfuerzo y ese amor que ponen quienes se dedican a esto para poder promover su actividad. Y más aún para poder, de alguna manera, sostener sus economías familiares y de las familias que contratan en un contexto nacional como el que nos rodea. Entonces, digo, es todo un desafío también pensar en una pequeña, en una mediana empresa en la Argentina que vivimos hoy. Y celebramos que ustedes, bueno, sean parte de esto. Adriana, ¿cómo se te dio por dedicarte de lleno a este negocio, a este emprendimiento y más aún al lado de tu marido? ¡Qué desafío! Claro, bastante complicado, ¿no? Incluso nosotros nos dedicamos específicamente a lo que es evento. Yo soy pastelera, me he especializado en pastelería. Entonces, por ahí también surgieron un poquito las dudas de decir, ¿por qué la ama de casa no puede realizar algo? O sea, cuando yo era más joven quería hacer una torta o algo en mi casa y era tan complicado ver una receta en internet y lo ves tan difícil. Claro. Y cuando yo me fui especializando dije, ah, pero no es tan difícil. O sea, si yo puedo transmitir eso a otras personas que lo puedan hacer en su casa, que no hay nada más lindo que uno lo haga para un hijo, para tu marido, una familia. Claro, cocinar es una forma de amar, ¿no? Es claro, es una forma de mostrar lo que uno siente, transmitiendo, es arte. Sí, definitivamente. Bueno, tenemos un material que han preparado, que vamos a compartir con todos los amigos y después venimos al detalle de esta mesa. Chicos, no es de plástico, no hay nada de utilería. Esto se ve y se siente riquísimo. Así que vamos a compartir el material que prepararon, Diego, ¿qué trajeron? Dale, trajimos lo que tenemos presentado acá, que es la forma práctica de hacer un pernil de cerdo, que es lo que hoy más se consume, ¿por qué? Porque es lo que más conviene a la hora de hacer reuniones familiares, con amigos, es lo que más rinde y es lo que en mejor precio está, ¿no es cierto? Lo más económico. Y es riquísimo. Y es riquísimo, o sea, tiene todo en uno, ¿viste? Así que... Bueno, Don Diego nos trajo esto, señoras y señores, y vamos a verlo. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer un pernil de cerdo desde cero. Si bien es una pieza grande y cuesta muchísimo el tema de la cocción, hoy te voy a mostrar algunos tips como para que la cocción sea buena pareja y que esté cocinado hasta el centro del hueso. Algunos lo trabajan sin cuero, yo en lo personal lo trabajo con cuero porque me facilita a la hora de sellarlo. Yo al preparar el pernil lo único que cubro son las partes donde está la pulpa, ¿no es cierto? Con papel aluminio. Y el cuero lo utilizo para sellar el cerdo para que no pierda su jugo, mantenga su humedad en el tiempo de cocción que va a estar dentro del horno. Lo que vamos a proceder a hacer es marcar el cuero. Generalmente usan cuchillos, yo utilizo trincheta porque es más filosa y tengamos en cuenta que el cuero del cerdo es muy duro. Yo previamente ya hice un hervido de hierbas que posteriormente se le va a inyectar para que lo que es los sabores, las sales y demás hierbas que yo hice hervir previamente lleguen hasta el centro a través del sistema de inyección, ¿no es cierto? O sea, vamos a inyectar. Acá tenemos hervido de dientes de ajo, tengo laurel, tengo orégano fresco, tengo perejil, sal, es importante, y un poquito de azúcar para el glaseado, ¿no es cierto? del pernil y para que mantenga la humedad. Una vez finalizado el hervido de hierbas, lo que hacemos es proceder a la inyección de estos líquidos, ¿no es cierto? Lo que hacemos es sustraer con la jeringa. Lo ideal sería que no se meta ninguna hojita ni nada porque a la hora de inyectarlo, esto podría obstruir la aguja, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que es una aguja fina. Y ahora Adriana nos va a ayudar un poquito con el tema de la inyección del cuarto de cerdo, ¿no es cierto? Y aprovechar esas ranuras, ¿no es cierto? Que previamente hice el corte para inyectar el cuarto hasta el centro o lo más cercano posible al centro. Una cosa a tener en cuenta es que el hervido tiene que estar frío, o sea, no se inyecta caliente por el tema de que se va a ir cocinando la carne despareja y no es, o sea, hay que dejarla enfriar, después recién inyectarlo. Posteriormente lo que vamos a hacer es cubrir con el papel aluminio las partes de donde está la pulpa expuesta, ¿no es cierto? Donde no está el cuero. Esto permite que no se seque lo que es la parte de la pulpa del cerdo y así aprovechamos de mayor porcentaje todo lo que es la carne del cerdo, ¿no es cierto? Una vez colocado todo lo que es el papel aluminio, lo más recomendable es que debajo del cerdo vaya una maderita y que esto se cocine en fuego mínimo, 150, 160 grados. Esta es una pieza de 11 kilos, por ejemplo. Entre 10, 9 a 10 horas de cocción en mínimo. Tenemos mucha paciencia y lo ideal para saber si ya está en su punto, si ya está cocinado hasta el centro, el cerdo es con un cuchillo, que puede ser el tramontina que usted tiene en su casa, hincar en la parte más gruesa, ¿no es cierto? Y empujarlo hasta que haga tope, ¿no es cierto? Lo dejamos 10 segundos, retiramos el cuchillo y ahí va a venir o un líquido blanco, que sugiere que esto ya está, ¿no es cierto? El cerdo rosadito, que le falta un poco más de media o a una hora, depende de la temperatura del horno. Y el rojo, obviamente, que le falta, hay que dejarlo un tiempo más. Y una vez finalizado el tiempo de cocción que dimos anteriormente, en este caso llevo 10 horas por la pieza del tamaño grande que habíamos visto al principio, ya tenemos la presentación. Comenzamos que el cuerito algunas personas lo comen, sobre todo los mayores, porque queda sequito y crujiente. Y esto sería el pernil terminado con su salsa. Lo ideal sería hacerlo en sandwich y para compartir con amigos, familias, acompañados de cerveza o un buen vino, ya es opcional en cada uno. Y allí vemos el resultado final. Final, miren ustedes, los reyes de la cocina que nos ofrecen este pernil de cerdo, con algunos truquitos, con algunos truquitos de Don Diego, para, bueno, hacer del sabor un factor distintivo, ¿no?, en esta receta. Con esa inyección de verduras y de condimentos, me encantó. Comentenme, ¿hay mucha demanda de pernil en este momento? Me voy a decir, haz micro. Sí, hay bastante demanda, volvemos a los anteriores, porque es lo más práctico. Y otra cosa, es todo descartable, así que es cero vajillas, eso es lo más lindo. Al final no tenés que limpiar nada, sino tirarlo todo. Claro. Y es lo más práctico. Lo que hablábamos también mientras veíamos el video, Adrián, es que el propósito de este espacio es ofrecer el tiempo, también la locación, la cocina, los recursos técnicos, para que cocineros y, bueno, reposteros y profesionales de la cocina de toda la provincia del Chaco puedan mostrar su trabajo. Reiteranos esa invitación, porque queremos empezar a ver a todos. Exactamente, ahí aparecen los teléfonos. La idea es que darle un lugar a todo aquel que quiera que se destaque en alguna receta o algo, poder darle el lugar. O sea, la cocina se encuentra habilitada, es nuestra cocina. Está en la Avenida Aison, ahí están los teléfonos, nos llaman, nosotros coordinamos un día para que puedan venir y hacer la receta en vivo, poder darle un lugar, un espacio a que la gente pueda ser conocida. Es como que hay mucha producción chaqueña en el interior, como acá, pero es como que nos estamos teniendo como un espacio como para que nos conozcan, para que vean nuestro trabajo. Hay incluso muchas chicas que hacen torta, que se especializan en eso y que no son conocidas. Y es una buenísima época para empezar a mostrar todo el trabajo, ¿no? Porque se vienen las fiestas de fin de año, las recepciones, las pedidas de las instituciones, digo, mucho campo de acción para los trabajadores de la cocina chaqueña. Y además destacamos también que todo esto está realizado con ingredientes puramente nuestros. Todo es pro chaco, todo se compra acá, todo se elabora y se procesa acá. Así que gracias a Don Diego por hacer posible este espacio, por la predisposición, por el tiempo. Y bueno, vamos a probar el pernil, supongo. Esto se distribuye ahora acá en todo el canal con todo el equipo de producción que tenemos en Chaco Televisión. Así que muchas gracias desde ya. Y queremos hacerles una invitación. Estamos con toda la familia de Un Buen Día organizando la casa porque vamos a celebrar los 300 programas. Ya tenemos fecha, es el próximo 16 de diciembre. Hacemos un programa súper, súper especial con todo lo que hemos ofrecido durante los 300 programas. Y queremos que estén también ustedes. Por supuesto. Bueno, queremos ofrecerle un pernilcito a los invitados ese día. Sí, sí, cuente con nosotros. Bueno, muy bien. Se suma dos días con la dieta. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No nos importa nada. Primer día y ya le hicimos el mangazo. No nos importa nada. Aparte, acá en Un Buen Día tenemos una manera muy particular de celebrar porque cada vez que es un cumpleaños, cada vez que es un aniversario, alguna cosa y tenemos regalos, en vez de quedarnos nosotros con los regalos se los damos a la gente. Así que me encanta que se sume. Don Diego, estamos todos muy agradecidos en el equipo. Sí, señor. Dale, quiero recalcar algo. Ya es pastelera, así que seguramente... Le voy a regalar la torta. ¡Ah, muy bien! Le traemos la torta. ¡Muy bien! Muy bien. Genial. Genial. Ahí está. Agendadísimos viernes 16 de diciembre. A vos también te vamos a contar detalles de esa celebración porque quien te dice puedas estar con nosotros en los estudios. Muchas gracias, Don Diego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien!